En Lam apareció una foto de Morena Real, aparentemente en el medio de un rito, un banda, ¿no? Y esto se empezó a pescular muchísimo y mucha gente empezó a hablar también, mismo Lam, de muchas de las chicas, de las angelitas que alguna vez habían tenido una experiencia. La Selena Vélez lo contó y también lo contó Maric Zavalli de una amiga, ¿no? Qué miedo me da eso a mí, ¿eh? Sí, yo le tengo como mucha aprehensión. Yo fui una vez en Bahía, me encantó. ¿Qué? Pero como turista, obviamente, al terreno. Pero qué hiciste, bailar. A ver, ¿se puede usar para el bien y para el mal? Yo esas cosas prefiero. No, eso es un par de mal. ¿Cómo estás con Morena? ¿Cómo está la relación? Vimos que subiste una foto con tu nietito, muy linda, ahí abrazado. Con una distancia más cercana, por definirlo de alguna manera. Estamos con una distancia, pero más cercana. O sea, nos hablamos, yo la llamo para hablar con mi nieto, para preguntar por mi nieto. Es eso. No hay una relación fluida como antes. Pero por lo menos tenemos la capacidad de hablar. Pero si hay un acercamiento. Es que va a haberse, finalmente lo va a ver, porque es mi hija, porque la amo y porque la veo a banca siempre. ¿Viste el posteo que hizo una persona en Facebook de que ella estaba en una especie de ritual umbanda? No sé si estuviste viendo esas fotos. ¿Qué opinás al respecto? A mí no me gusta, yo no creo nada de eso. ¿Te parece algo oscuro? ¿Tenés alguna opinión respecto al umbandismo? Para mí es oscuro. A mí me han ofrecido 500 veces, te vienen, te dicen, te hicieron un laburo, un amarre. ¿Por qué tenés enterrado un gato muerto en la maceta de tu casa? Yo no creo nada de eso. ¿Y por qué pensás que ella acudió como a estos rituales o bueno, a un pai? Bueno, porque ella decidió ir por ese lado y está bien, es grande, mayor de edad y va por ahí, qué sé yo. Ella dijo que fue a pedir por paz interior, no por algo puntual, sino que ella quería estar bien. La paz interior no la tenés que ir a buscar, un ritumbando, no sé bien en qué anda. Pero yo te digo, por lo menos ahora tenemos diálogo. Y esto con todo respeto te lo pregunto, ¿puede ser que el hecho que vos te hayas acercado a tu nietito tenga que ver con una negociación con More respecto al alquiler? No, 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 porque el alquiler se pagó siempre, pese a todo, yo le seguí pagando el colegio al nene pese a todo, la obra social la tienen pese a todo, no, nunca le corté nada de eso. No, 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 no hay una extorsión. El otro día estuvimos con Ventura, después de esa audiencia, estuvo en un café, salió, habló con nosotros y nos comentó que él pagó el pasaje de Morena a Córdoba, que él era un poco el papá de corazón de ella. ¿De eso qué tenés para decir? Desconozco lo de cuál le pagó, pero me parece muy bien que le pague, si le explotó. Me parece que cuando uno explota a alguien y le saca a jugar, tiene que darle algo a cambio. Me parece que más que extorsionar a mí, no están extorsionando a él, a que le sacan las cosas a él. A mí no me mueve la aguja la relación con Ventura. No, no, no es algo que hoy me importe. Ya está. Lamento que él se haya transformado en un meme del mismo. Fuerte, ¿no? Pero qué bueno que está reanudando el diálogo con Morena, sin duda eso en algún momento se va a retomar. Por el tema del nieto, me parece que eso está bueno porque ella incluso lo dijo ayer, que ella nunca iba a impedir que ni el padre de la criatura, ni el papá de ella, al abuelo, puedan dejarlo de hacer. Ojalá sea así. ¡Suscríbete al canal!